B.M. Cartel presenta Descubriendo el País ¿Quieres vivir la aventura de conocer el Paraguay? Descubriendo el País Desde la Plaza Morieti, aquí en la ciudad de Asunción, quiero decirles bienvenidos a Descubriendo el País A partir de ahora, toda la información del mundo cooperativo tendrás un momento compactado en imágenes que mostrarán la realidad productiva del país Coot Magazine te conecta al mundo cooperativo Hace 15 años, así empezábamos el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, Coot Magazine Y hoy, celebrando esos 15 años, queremos recordar con ustedes algunos pasajes de los primeros programas de Coot Magazine Una actividad diferente es la que realizó la cooperativa San Cristóbal Los socios de esta cooperativa pasearon en el Tren de Lago de Asunción hasta la ciudad veraniega de Arehuá donde disfrutaron de un almuerzo familiar Allí entrevistamos al presidente del Comité de Educación de esta cooperativa, el licenciado Enrique Palacio Aplausos 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 a la producción de soja, trigo, maíz, sorgo y un poco de girasol. La superficie de soja es de 11.000 hectáreas, la superficie de trigo es de 9.000 y la cooperativa en este momento le está brindando los servicios básicos que necesita el productor para su actividad agrícola. BM Producciones presenta Rodeo y Tradición El primer programa de Gineteada, espectáculos campestres y doma a nivel nacional e internacional en la TV Paraguaya Rodeo y Tradición, con la conducción de La Voz de la Tradición, Gabriel Gabo Más adelante llegó a las pantallas del entonces Canal 13 Rodeo y Tradición y fue también el primer programa en promocionar la tradición paraguaya cuyos inicios también recordamos a continuación. BM Producciones presenta Rodeo y Tradición 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 Yeah, pa' que lo mitad, la ginete a la jabe, uspepe amor y me jabe, ya voy a La Parra, los más, ya lleno que van a pupe, a Opeico, a Caracupes, ya lleno que van a pupe. Ya voy a ña, en el en da, ya voy a irpes, en el sombrero, ya voy a pupe, y yipupe, ya mañana ya, te dedé. Esta y te llave, al iré, la jinete, a la jave, ya haye, esto hay me jave, domingo, pues, arébe. Ya haye, esto hay me jave, domingo, pues, arébe. Y todo este recorrido adoptó el nombre de Descubriendo el País, que aún hoy sigue viajando por el Paraguay, en una aventura que pensamos servirá para conocer mejor el Paraguay y también conocernos mejor nosotros mismos, para poder proyectar un país mejor para todos. Por lo que les invitamos a ver algunos de nuestros viajes realizados en estos 15 años que celebramos hoy. Estamos ingresando al Distrito de Obligado, Departamento de Itapúa. En esta comunidad no se concibe la vida diaria sin la cooperativa Colonias Unidas. Uno de los rubros que desde sus inicios llevó como estandarte fue el cultivo de la hierba mate. Actualmente existen registrados 266 socios productores que se dedican al cultivo de este rubro y poseen entre 1 y 100 hectáreas, con un rendimiento promedio de 6.000 a 7.000 kilos de hojas por hectárea. Llegamos a la propiedad de un socio de la cooperativa y les encontramos en plena tarefa de la hoja de hierba mate. Cada tarefero junta entre 400 y 500 kilos de hoja por día. La época de tarefa arranca en el mes de mayo y se extiende hasta fines del mes de julio. Utiliza mucha mano de obra. La era un pensado que lo defin канал y se cond lleva a la misma peñita y la camisa. Por el corazón, rey de ti, así, por el ave, hijo, por el fuera, entero, por el simiqui aure valye, ami de angana, que, compañero, por el corazón, rey de ti, así, ami de angana, que, compañero, por el core, entero, sin yi, Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya Llámenos al 0981 40 45 15 No se muevan que ya volvemos con más Descubriendo el País